buenas mi linda gente hoy les vengo a mostrar el unboxing del tv box home de la marca witek acá está sellado recién llegado está sellado ahorita le abro ya hoy le voy a abrir el tv box con que viene, estaba sacando esto es el tv box home de la marca witek aquí está el famoso tv box el tv box aquí está su cargador y su cable hdmi es su presentación que viene ya viene con su con sus manuales para ver y acá acá está el cargador no ese es el control aquí está el control que viene con su batería a ver ahorita vamos a probarlo en el televisor que tal funciona